Bueno, pues aquí dijo va Aquí Aquí dijo, ¿qué dijo el hermano? ¡Hermano! Aquí se pierde, el hermano se pierde, hermano No, pastor, hermano No, porque hermano en Cristo Ay, hermano en Cristo, así se dice Hermano en Cristo Aquí, vaya, apentarse aquí, chicos Buenas ¿Podemos pasar? Bueno, pues con permiso Chicos, vengan Permiso, vengan por acá, aquí la andamos buscando Bueno, no se preocupe ¿Qué quiere que le va a decir las palabras aquí? Vos vas a llevar Vos, si vos no podés Vos andás con la cámara No, hombre, vos, sí ¿A qué le va a explicar ella en qué consiste todo esto? Ajá Fíjense que nosotros andamos aquí dándole una bendición Es esa canasta de productos básicos Eso es de parte de unos suscriptores que siempre ayudan con eso Entonces, ahí no sé usted si quiere agradecerles ahí a la cámara Pues primeramente dándole gracias al Señor Y después pues bendiciones a todas las personas que se han unido Y han sido tocados por el Señor y han mandado esta bendición Bueno, pues muchas gracias Que Dios les bendiga a todos ustedes Bueno, pues muchas gracias Bueno, pues comidita para los gatos y todo eso Vaya, pues sin trabajar, sin ponerte nervioso Oiga, oiga Oiga, vete toca a vos, vení Todos vamos a trabajar aquí ¿Qué está haciendo aquella vos? En el baño Vamos a hacer igual que Chugar, va De veras podemos hacer lo mismo Sí, todos uno por uno Uno por uno Va, chivo, pues Uno va a ser primero No, 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 va Armando, va El diablo, el diablo Armando ¿Qué pasó? Sí, sí, está bueno, vamos Ahora, ¿dónde, hermano? La señora echó llave Ay, llave Me hagan cancelado, mira a mí Allá, salí, allá está una puertecita y salí por allá Bueno, entonces, hermano, ¿para dónde, hermano? Vámonos, pues, vámonos para la otra Pero, ¿de dónde es? De la otra lado ¿De la otra lado, pero no le han dado? No Si necesito, hermano, démosle Démosle, démosle, démosle aquí Démosle Una, traiga Una Para Vaya, Armando Ahí Vaya, mire, madrecita Esto se lo venimos dando de parte de muchas personas De Buen Corazón Sí Que se unieron para donarle esta hermosa canasta Sí A las personas que lo necesitan canasta Sí Así que si quiere agradecerles, ellos la van a estar Yo los agradezco, porque los necesito Yo tengo que que me ayude, va ¿Y usted ahorita qué anda haciendo? Vendiéndolo ¿Y qué es lo que vende? Tamales Tamales, bicho Tamales, no quieren tamales Tamales, bicho De pollo Ah, de pollo Ponerle la canasta allí De gallina Ay, póngale la canasta ¿Y qué cuesta la bolsa? Un dólar Vaya, bicho ¿Sabes qué es el dólar, pues? Sí De pollo De gallina De gallina Mejor que el pollo Vaya, pues Misión, bicho Como plaga Que se acabe ahorita Vamos a buscar un dólar Misión que se acabe Deme un dólar a mí, mamá Misión que se acabe De gallina Eso, chicos Véntalo Vaya, chico Quedan, quedan Eso, eso Vaya, madre Vaya, ahí está su dólar Venga, venga Aporte ¿Qué está, mire? ¿Qué haciendo a ti? Excelente Vaya, hey, bicho Quedan tres Tres dólares Tres dólares ¿Qué más? Tres dólares Tres dólares Yo voy a comprar el mío Vaya, ahí está Quedan dos dólares Ah, chicos, dale A dos por el dólar Dale A dos por el dólar ¿Ya está muerto, abuela? ¿Ya veinte? Ahí está, ahí está Sí, sí, está bien Hay que se quede muerto ¿Qué? Ya no hay ¿Te vendo? Y bingo, y bingo Están buenos los tamales Buenísimo, pa Bueno, pues, madre Ahí le queda la canacita, mire Si los alcanza Porque por aquí vamos a andar, creo yo Va Bueno, pues Entonces Ahí le queda la canacita, madre Bueno, pues Vuelta en donde anda Un dólar Quiero ver si hay un dólar Quiero ver si hay un dólar Quiero ver si hay un dólar Bueno, pues, vamos, pues Sigamos Sin pan y sin tamales Sí, pues, sí Es que Tiene que vender, hijo Ah, qué rico, dame Bueno, está caliente Al panadero Pero de pan francés No, no, está bueno Están buenos Están buenos Ah, pero estoy llenando ahí ¿Para dónde, hermano? ¿Hermano, para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vámonos ¿De quién para dónde? Vaya Vamos a finalizar Aquí, ve ¿Qué lo ven? ¿Y de aquí? ¿Y de allí que es terminal? Aquí, aquí, ven Va Que nos dijo que hasta allá Íbamos a ir a finalizar Bueno, una canasta, bichos Buenas Fíjense que Venimos aquí Permiso, permiso, permiso Ya lo voy a Invadir aquí Venga, pase para acá Dele muñeca A la niña y todo Bueno, fíjense que venimos De parte de unas personas Muy bondadosas Que están patrocinando Estas canastas Que cuestan 50 dólares Unos están en Estados Unidos Y otros están aquí en El Salvador Y que tienen un gesto enorme Para recolectar todo esto, miren Entonces, nosotros venimos Hacer esa misión Espero que sea de su agrado A ver si le sirve esa canasta Y si no la sirve, pues Lastimosamente la llevamos No va a servir Bueno, pues Entonces ¿Se le puede dejar? ¿Tiene perrito? Sí, es de que sí tengo uno Pero también chiquito Está bien, está bien Pero come Sí Pero come Y si usted quiere agradecer A esa persona Que le han regalado Esa canasta Aquí la van a ver En este video Así que Muchas gracias Bueno, pues Así que Gracias a usted también Gracias a usted Adiós Vamos Vamos para Para Otia, hermano Vamos Porque es por casa Y ese es terminal Va Vamos, comencemos Por esta Buenas Buenas, buenas ¿Quién es la encargada De aquí, de esta casa? Ella, mi mamá Ahí Ah, pero Está enferma Está enfermita ¿Y qué tienes? La acabo de atropellar Ayer en Zacate En una moto La atropellar Sí Y la llevamos ahorita Para el seguro La llevamos ahorita Sí Bueno, entonces Nosotros veníamos aquí A regalarle una canasta Que Que es esta Y Pero Esta la viene regalando Unos suscriptores Que tienen un buen corazón Así que Si quiere agradecer Pues Aquí van a estar viendo En el video Bueno Bueno Chuchitos no tiene Perritos Bueno Ah, bueno Gracias Andan precisos Andan precisos Andan precisos Acaban de atropellar a la mamá ¿A qué? ¿Ayer? Por eso Acaban, Diego Por eso ¿A dónde fue aquí? Aquí hay una niña Que dice que necesita una ¿Esta niña necesita una? Ah, sí Yo necesito una Ah, ok ¿Para qué la necesita? Para comer Ah, no tiene Y comer No, no tengo que comer Este me lo regalaron Ah, ok Hola ¿Cómo está usted? Bien ¿Ese es su dueño? De mi abuela Ah, ¿y para qué lo trae? Para que le den un reparto ¿Para qué? Para que le den un reparto Ah, un reparto Ah, un reparto Esto Y de dónde es usted? De el playón ¿Y desde allá? ¿A dónde queda? De esta colonia A la otra ¿En la otra colonia? Y quien le dijo Que andaban repartiendo aquí cosas Bueno, mi hermano trabaja aquí Y le comete a mi abuela ¿Le llamó? No, él va Como trabaja aquí Ah, ok ¿Le gusta el chambre a su hermano? Sí ¿Rápido el chambre a su abuela? Sí ¿Y qué le dijo a su abuela cuando vio? Que viera Que me mandara Que tres veces le daba Ok Y cómo hace para llevarlo Si le damos uno ¿Cómo haría para llevarlo? Una señora que se acaba de dar dos tamales Me lo va a llevar La señora en la carreta Ah, ok ¿Y si lo necesita usted a su abuela? Y si lo necesita usted y esa abuela? Vaya pues lo vamos a dar Ya se ve por chugas Pero pesa usted ¿Pero qué se pongo? ¿Dónde está la señoras tamales? Ah, qué le manda a su tamales 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 ok muchas gracias aquí falta aquí y aquí en el día nuevo yo hay porque no lo mueven pero una emergencia mamá es una emergencia que oso ahí está la joana voy a creer y por eso está en la rata y cualquiera puede moverlo va a creer y aún está hablando pues va y entonces pues la chicle en el gran drama buenas tardes qué bueno qué bueno fíjese que andamos de buena gente y venimos regalando como santa close aquí una bendición de dios y nosotros lo andamos aquí de metido porque la ayuda no viene nosotros y no que viene de gente buen corazón así que eso lo damos como puente llevándola a cabo así que le vamos a dar una bolsita de estas valorada en 50 dólares si gusta agradecer a las personas que lo hacen posible acá en la cámara y van a olvidar pues le damos gracias a dios por la gente buen corazón que se acuerda a nosotros va así como estuvimos en estas grandes calamidades va muchas bendiciones y gracias dios las bendiga por lo que han donado aquí para todos nosotros bueno muchas gracias bueno ahí está entonces toda suya con permiso como no 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 es la bolsa en el carro atrás en los carros no se va a ver feo aquí a donde más buenas aquí veníamos a regalarle algo fíjese una canasta de esta valorada en 50 dólares que se la mandan a regalar personas de buen corazón así que si gusta agradecerle a ellos porque ellos van a ver los vídeos bueno muchísimas gracias con permiso hola buenas aquí también le mandan a regalar a usted una canasta de 50 dólares así que si gusta agradecer aquí en la cámara bueno ya te dieron dulce ya te dieron dulce sí ok la cabeza creo que él se lo ponga